¿Sabías que el envejecimiento competente es uno de los campos que mayor interés va ganando dentro de la psicología y de otras ciencias? No se trata solamente de cómo arribar a determinada edad y vivir más años de vida, sino en cómo hacerlo con calidad de vida y desde un envejecimiento positivo o competente. En ello influyen los estilos de vida saludables, los estilos de afrontamiento, la práctica de ejercicios físicos, ajustarse a los cambios sociales, tecnológicos, la competencia física, afectiva y cognitiva. Pero cada vez más con mayor frecuencia se pone en evidencia la importancia de las redes de apoyo y la utilidad que perciban los ancianos en ellas, dígase amigos, parejas, nietos, comunidad, entre otros. ¿Conoces el caso de la isla Okinawa en Japón? En esta isla viven 34,7 personas centenarias por cada 100,000 habitantes. Y uno de los datos interesantes sugiere que si bien la dieta y el estilo de vida con bajos niveles de estrés son factores importantes de esta longevidad, es el modo de vida en una comunidad cohesionada, sus propósitos de vida, el mantenerse activos y la espiritualidad, algunos de los secretos de esta larga vida. En los llamados círculos azules, esos puntos del planeta de mayor longevidad, una premisa importante es que los ancianos son respetados y reverenciados. No son vistos como una carga o como un problema social, sino como fuente de consulta y transmisión de valores, de tradiciones. Son una parte vital de la sociedad y de su comunidad, pero sobre todo viven rodeados de afecto, reconocimiento y de atención.